Buenas noticias, se están escuchando, bajan los intereses y también los precios de las casas en el mes de octubre del 2024. ¿Cuál es la tendencia? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Cuánto bajaron? ¿Y cuáles son las actualizaciones del mercado? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Así que si a usted le gusta este contenido, le voy a pedir solamente que le dé un like, que se suscribe a este canal y que comente si tiene cualquier pregunta para yo personalmente responder. Pero ahora vamos a ver primero cuánto bajaron los intereses en octubre y cuánto han bajado los intereses hasta la fecha, finales de noviembre. Del 2024. Aquí estamos viendo los intereses de un préstamo convencional y los intereses de un préstamo FHA. Supuesto que los intereses siempre del FHA son más baratos, pero también tienen una cosa que se llama el PMI, que es algo que tiene que pagar por los 30 años. Versa que si usted compra un préstamo convencional, este convencional sin tener que refinanciar se puede caer el PMI, así siguen subiendo los intereses. Si es que vas a la ecuación. Si quieres ver un video que habla sobre la diferencia entre un préstamo FHA y un convencional, se los voy a dejar por aquí. Pero si te fijas, esto es en los últimos cinco años, pero si ves un poquito más cerca, ha visto que la tendencia es a bajar. Estamos hablando desde noviembre 19, ha estado bajando, bajando, bajando los intereses. Y esto depende, todos los bancos he visto intereses por los 5 puntos y algo. Esto es un ejemplo a nivel de país, que no todos los bancos son iguales. Y esto es para que tengas una idea. Pero he visto bancos que nosotros hemos trabajado, que han tenido los 5 y pico y a veces han subido a los 6 y pico. En este momento, tenemos ahí noviembre 29, como estamos viendo, ha estado en su nivel más bajo. ¿Qué vimos en el 2023? Si vamos a buscar los últimos cinco años. En el 2023, si viene acá en diciembre, bajaron los intereses. Es probable que esto es lo que vaya a pasar en este momento. ¿Qué pasa cuando bajan los intereses? ¿Cómo está el mercado en las casas? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuántas casas hay de inventario para comprar? Déjame y te enseño. Pero normalmente hay menos personas vendiendo en diciembre. Porque son los holidays y demás, ¿verdad? Pero miren lo que ha pasado en septiembre a octubre. Bueno, de 479 mil, que era el precio promedio de casas a la venta, pues bajaron a 475 mil. Estamos hablando de casi 4 mil dólares bajaron las casas en solamente un mes. Ahora, Juan Carlos, ¿eso quiere decir que van a seguir bajando? Probablemente sí, probablemente no. Pero ese es un indicador de que usted debe tener en cuenta a la hora de comprar. Déjame y te explico por qué no debe ser ese el indicador. Hazte cuenta que aunque haya bajado un poco, todavía no va a bajar la subida que ha tenido por mucho tiempo. Estos indicadores no deben ser los que usted está viendo, lo que usted está buscando para poder comprar una casa. Sin embargo, si lo viene a ver en los 5 años, la misma cosa. Los precios más bajos, también ha habido precios más altos. Vamos a ver algunas de otras datas que ustedes sí deberían tener más en consideración. Vamos a ver los nuevos listings. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, parece que las casas de familia, aquí no lo tengo todo, tengo casas de familia. No están todas las propiedades. Si tú ves todas las propiedades, como se ha ventado más en línea, pero las casas de familia, que es la que la mayoría de las personas compran, ha aumentado un poquito ligero. Estamos hablando de que no muchas casas, como alrededor de menos de 100 casas en el mercado. ¿Cuántas casas a la venta? Casas a la venta en estos momentos subió ligeramente, ojo for sale. En estos momentos hay casas de familia, 6.000 casas de familia. Cosa, mi gente, que es mucho mejor que lo que teníamos acá en diciembre, enero. Si te vienes a ver los últimos 5 años, cuando el tema de la pandemia, fíjense que hubo momentos críticos, que solamente había 3.000 casas en el mercado. Miren cómo en estos momentos hay como 6.000 casas. Y los intereses están bajándose un poquito, lo cual hace un poquito más asequible que usted pueda comprar una casa en estos finales de año. Aunque casi siempre, principios, finales de año, cuando menos casas hay. Vemos acá, bueno, esto fue el tema de la pandemia, que estaba bien bajado. Y bueno, aquí eso fue un poco más atípico, pero fíjense, enero, diciembre, en el tema de la pandemia, aquí como la gente empezaron a no vender ni comprar, todo se paró. Pero aquí vemos la cantidad de casas que había en el mercado en el 2021. Esto, no había muchas casas, una, la gente tenía miedo, por eso fue que se bajaron los intereses. Y entonces ahí fue que empezaron la gente a estimularse, a comprar. Y cuando la gente ya estaba bien estimulada a comprar, empezaron a subir los intereses. Eso lo podemos ver acá, en esta tabla, ¿verdad? Y fíjense aquí, para que tú veas que estamos en 2021, 2021, y para enero del 2022 empezaron a subir los intereses, los intereses, los intereses empezaron a subir, hasta que ya no era sentido comprar, pero todavía los intereses estaban mucho mejor que estaban ahora. Ahora, la pregunta usted, Juan Carlos, ¿es mejor, esperamos a que bajen más los intereses? Bueno, voy a preguntar, ¿qué estaba pasando acá cuando los intereses ya estaban bajos? Cuando los intereses estaban bajos, yo tenía muchos clientes que empezaron a decir, y luego creo que este es el mejor momento para comprar, pero no tenía, por tanta gente que querían comprar en ese momento, no tenía el dinero para poderle ganar a todas aquellas personas, ¿verdad? Entonces, es difícil, no había programas de ayuda, y era difícil comprar en ese momento. Entonces, lo que usted cree que va a ser una ventaja para usted, pues quizás sea una desventaja. En este momento todavía vemos personas que quieren vender sus casas, por X o por Y, es un buen momento para pedir costo de cierre. En este momento se están dando costo de cierre. Simplemente que las casas que son buenas, bonitas y baratas, quizás, que estén un poquito más a descuento, pues ese siempre va a tener demanda. Pero si usted busca la casa que tenga el potencial ideal, a mí me gusta más comprar la casa que tenga que remodelarla y hacer cosas, te va a dar una mejor oportunidad que suba el precio de la casa y que después puedes quitarte el PMI. Y lo que más importa para usted es que se baje el pago mensual, eso es lo que usted hace cuando eso pasa. Vamos a ver acá, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las casas pendientes. Si te das cuenta, en casas pendientes, siempre en diciembre, si te fijas aquí, siempre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, siempre baja un poco, es una tendencia del 2022, eso pasó en el 2023, eso pasó acá en el 2021, en el 2022 también, siempre bajan los precios de las casas en este tiempo del año, ¿verdad? Entonces, nada nuevo por ahí. Vamos a ver cierres, ¿no? Fíjense, aumentó de septiembre a octubre, aumentó de 1809 a 1931, es decir que casi 100 cierres más, la gente sigue comprando. En el 2024, un poquito más alto que 2022, 2023, mucho más bajo que los años 2021, los años 2019, momento que se vendía mucho más, si vamos un poco más a la tabla, un poco más grande de 10 años, haz cuenta que siempre pasa lo mismo, hay meses que siempre se va a vender más casas que otros y en estos momentos siempre enero, diciembre. Lo bueno es que aquí, a veces, no mucha gente está vendiendo, pero tampoco hay mucha competencia, hay de todo, ¿no? Está la persona que necesita vender y está aquella persona que a veces son vendedores, que son capriciores, se la vende y se vende bien y si no también. En este momento, diciembre, como no hay tanta actividad, no hay muchas personas, pues a veces toma más tiempo que se venda la casa. Por eso es que el tiempo de mercado, los días que se demora una casa en mercado, si te das cuenta, en diciembre está aumentando. Fíjate, para que tú veas, siempre pasa lo mismo, ¿no? En el 2022, diciembre, llegó hasta 44 días en el mercado. En este momento solamente tenemos 23 días. Pero fíjate, para que tú veas, enero, diciembre, se demoran más los días en el mercado porque no estás comprando en ese tiempo, ¿verdad? Ojo, un consejo, si quieres vender la casa, que se le vaya más rápido, es en los meses, a partir de febrero. A partir de febrero es más garantizado, pero lo bueno es que ahora, en estos meses, hay programas de ayuda. Hay personas que están dispuestas a colaborar porque como necesitan el dinero, necesitan la venta de la casa, quizás es un buen momento para pedir costo de cierre. Y, bueno, esto más o menos es lo que estamos viendo en el mercado. Que hay, hay más casas en el mercado, los intereses están bajando. Un buen momento para pedir negociaciones. No esperar a ese momento, es mi consejo, no esperar a ese momento de que estén todas las casas, los intereses bajos, porque es cuando va a tener mayor cada entidad de competencia. Por lo general, los bancos, cuando están los intereses bien bajos, se ponen tan ocupados que no van a aceptar ningún cliente que esté pidiendo programas de ayuda. Eso ha sido todo por hoy en cuanto al mercado. Ya estamos a 29. Vamos a esperar a quizás la semana que viene para ver qué pasó en el mes de noviembre. ¿Subieron? ¿Bajaron los intereses? ¿Qué usted cree? Déjenme en los comentarios aquí abajo. Y si tiene alguna pregunta de cómo vender o cómo comprar su casa, quiere un estimado completamente gratis. Y si usted quiere comprar y quiere saber cuáles son los programas esos para primeros compradores que hay en estos momentos, llámenos para una consulta completamente gratis. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Ha sido un placer hacer este video para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.